Muy buenos días, soy la Magistra Liffey Primera y el día de hoy vamos a compartir un análisis crítico relacionado con engagement y resiliencia laboral en el comportamiento organizacional. Vamos a comenzar definiendo qué es el comportamiento organizacional. Según Robin Steele, en el 2004, define cómo el comportamiento organizacional constituye un campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que el individuo, el grupo y la estructura poseen en el comportamiento dentro de la organización. Además, aplica todo su conocimiento para hacer que las organizaciones trabajen de una manera eficiente. Ahora, ¿qué es el engagement? De acuerdo a Salanova, Chaufeli, González, Román y Baker en el 2002, definen el engagement como un estado mental positivo y relacionado con el trabajo y caracterizado por tres dimensiones. Estas tres dimensiones son vigor, dedicación y absorción. Además, ellos indican que el engagement es un estado específico y momentáneo. El engagement se refiere a un estado afectivo, cognitivo, más persistente que no está focalizado en un objeto, un evento o situación específica. Ahora, las dimensiones del engagement son definidas cada una de ellas como el vigor. El vigor se caracteriza por los altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja. Es el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando incluso cuando aparecen dificultades en el momento de desarrollar. La dedicación denota la alta implicación laboral junto con las manifestaciones de un sentido de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo. La absorción ocurre cuando estamos totalmente concentrados en el trabajo mientras se experimenta que el tiempo pasa volando y se tienen dificultades para desconectarse de lo que se está haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración experimentada. Es decir, cuando estamos en una absorción del personal engagement, disfrutamos lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta de cómo el tiempo va avanzando. ¿Cómo podemos medir cada una de estas dimensiones con ciertas preguntas relacionadas a lo que es el engagement? El vigor se evaluó mediante seis ítems que se refieren a los niveles de energía y resistencia. El vigor. Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. Soy muy persistente en mi trabajo. En mi trabajo me siento lleno de energía. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. Cuando me levanto por las mañanas, tengo las ganas de ir a trabajar. Al igual que el vigor, la dimensión de la dedicación se evalúa mediante cinco ítems que se refieren al sentido y al significado del trabajo. Cuando decimos que estamos en dedicación, mi trabajo me inspira, estoy entusiasmado con mi trabajo, mi trabajo está lleno de significado y propósito, mi trabajo es retador y estoy orgulloso del trabajo que hago. La última dimensión relacionada con el engagement, que es la absorción, se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar felizmente inmersos en su trabajo y presenta dificultades para dejarlos. La absorción es cuando disfrutamos totalmente lo que hacemos. Soy feliz cuando absorbo, estoy absurdo en mi trabajo, estoy inmerso en mi trabajo, me dejo llevar por mi trabajo. Me es difícil desconectarme de mi trabajo cuando no nos pasa que nos concentramos y no nos dedicamos a otra actividad más que a nuestro trabajo. El tiempo vuela cuando estoy trabajando y cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa a mi alrededor porque estoy disfrutando de mi trabajo. Ahora, ya que definimos lo que es el engagement, el personal engagement dentro de la organización, veamos qué es la resiliencia. De acuerdo al Instituto de Children's Resilience and Family en 1994, es definido como La resiliencia surge del latín sale y del término residio, que significa volver atrás, resaltar o rebotar. La resiliencia es la capacidad que poseemos todos los seres humanos para revertir y resignificar la adversidad. Al igual que el engagement, en la resiliencia podemos observar resurgir de la adversidad, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva y adaptarse a las nuevas situaciones. La resiliencia nos indica que hay que resistir para absorber los shock, hay que prepararse para minimizar los daños y costos de las crisis, hay que recuperarse del estado anterior de crisis, hay que adaptarse para responder mejor ante situaciones futuras y hay que transformar las debilidades para superar las adversidades. ¿Quién puede ser resilientes? ¿Quién puede ser resiliente? Todo ser humano puede ser resiliente. La resiliencia se basa en autoestima, la autoconfianza y el amor. La resiliencia no es estable sino que es episodica, es decir, pasa por algunos momentos. Hay que cultivarla, hay que cultivarla, se forja en la interacción con el entorno, con el otro, con los otros y se puede experimentar de manera individual y grupal. Para Vegas en el 2012 define la resiliencia organizacional como las organizaciones en el mundo son parte activa del entorno cada vez más cambiante y regido por la inestabilidad política, económica, social y medio ambiente. Más que concentrar, más que centrarse en las causas que generan esta situación, la resiliencia organizacional se preocupa de observar aquellas condiciones que posibilitan el adaptarse y desarrollarse de manera eficiente y eficaz dentro de la organización. Hoy en día, ante la adversidad y la incertidumbre de estos tiempos, y estos tiempos hacemos referencia a lo que es la pandemia del COVID-19 que hemos estado viviendo, en donde las organizaciones navegan casi siempre con los ojos vendados, surge la resiliencia organizacional, que consiste en instalar una cultura preventiva del cuidado y el fortalecimiento interno del personal para así habitar en organizaciones más flexibles, conscientes, adaptativas, frente a realidades inciertas. Es decir, nosotros como gerentes debemos cultivar lo que es la resiliencia organizacional en nuestros trabajadores, para que cuando ocurra algún evento podamos estar preparados para adaptarnos a nuevas situaciones. Fernando Vélez, en el 2020, luego de esta situación de pandemia, piensa en un modelo que se llama modelo MAD y es modelo de acción resiliente. Este modelo de acción resiliente busca el blindaje de la cultura organizacional, en donde sus trabajadores están en el centro de la estrategia. Busca materializar en la cultura diaria de las organizaciones una sólida identidad. ¿Quién soy? Del cuidado interno en este modelo, las preguntas y las acciones están pensadas tanto para las emociones interpersonales, conmigo mismo, como interpersonales, con el otro. Fernando Vélez indica que el mal está creado para responder conscientemente cinco grandes desafíos. Y estos desafíos dentro de la organización son a través de las siguientes preguntas. Yo soy. ¿Quién soy en mi organización? ¿Qué hago yo en mi organización? Yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero en mi organización? ¿Qué quiero lograr en la organización? Yo puedo. ¿Qué es lo que puedo hacer en mi organización? ¿Sólo puedo voy, trabajo, hago lo que se me indica, pero no pienso en innovar? Yo tengo. ¿Qué es lo que tengo dentro de mi organización? Y por último, en grupo, nosotros podemos. ¿Qué podemos hacer todos nosotros juntos dentro de esta organización? Porque en las organizaciones trabajamos de manera individual, grupal y estructural. ¿Qué busca el modelo M.A.R.E. Según Fernando Vélez, nos indica que el modelo M.A.R.E busca fortalecer un grupo de personas, sembrando las semillas de la resiliencia y la cultura de un colectivo de trabajo, cuidando el clima laboral, cuidando la infraestructura de la organización, cuidando el liderazgo y su impacto en otros, cuidando las temáticas a promocionar internamente, que son los valores, cuidando las políticas organizacionales. En fin, el M.A.R.E, en forma atenta y comprometida, busca repensar el cómo habitar organizaciones justas, sanas, colaboradoras y comprometidas con el bien de su gente. Existen cuatro pilares de la resiliencia que son definidas por Fernando Vélez y las cuales quiero compartir con ustedes. Son unas experiencias que nos indican cómo la persona puede ser resiliente, puede adaptarse después de vivir una tragedia y surgir, continuar, y hasta ayudar a otras personas a superar situaciones. Les quiero hablar de cuatro pilares fundamentales que Fernando Vélez indica en relación a lo que fue el Holocausto nazi, esa tragedia que vivieron hace muchos años muchas personas en Polonia con una guerra sin sentido, inhumana. Los cuatro pilares que Vélez señala son la libertad, la esperanza, la memoria y la dignidad. A través de la libertad vamos a hablar sobre Víctor Frank, el hombre en busca del sentido. Ese es el libro donde él más resalta lo que es la experiencia vivida en cuanto al Holocausto nazi y cómo él logra resurgir de esa situación. La esperanza a través del diario de Anna Frank, una niña que vivió durante ese Holocausto encerrada por los años de su vida. La memoria de Boris Sibliunto, quien es un psicoanalista y en su libro Me Acuerdo nos habla de esa memoria, de ese retorno a aquellos episodios vividos durante esa tragedia. Y la dignidad por Satanís Tontokievdi, psiquiatra, y quien en su libro La Adolescencia Robada nos indica cómo un niño de cinco años queda solo en el mundo luchando y quien ha sido uno de los que ha ayudado a tantas personas como niños autistas, delincuentes, a superarse y a resurgir de esas tragedias para poder ser resilientes. Hablamos entonces de la libertad, quien Víctor Frank, en su libro El hombre en busca del sentido, indica el ser humano se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal en un conjunto de circunstancias para decidir su propio destino. Es decir, nosotros somos libres de decidir si nos caemos y nos quedamos en el piso, o si nos caemos, nos levantamos y aprendemos de esa caída. En uno de sus pensamientos dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Si yo decido continuar con el dolor que me causó una situación, entonces tengo que decidir cómo yo voy a enfocar ese dolor. El diario de Ana Frank, una niña que teniendo 12 años fue encerrada dentro de su propia casa con su familia a través de este holocausto nazi, y en esos dos largos periodos de encierro de una cárcel antepuesta, ella decide escribir un diario, y en ese diario relata muchas situaciones donde nos da la esperanza de vida. En uno de sus páginas indica, hay algo mejor en el mundo que mirar la naturaleza por una ventana abierta, oír gorgojear los pájaros, las mejillas calentadas por el sol y tener un brazo por la cintura con el muchacho que te quiere. Con un brazo alrededor de mi cintura me siento bien segura y pegada a él, sin decir palabras. Estos relatos de esperanza del diario de Ana Frank nos indican que, con esta esperanza, aunque la vida siga siendo triste, no será carente de finalidad. Ana Frank nos demuestra una actitud positiva, atenta a la adversidad, una actitud enamorada de la vida misma, una actitud articuladora frente a un estado de estrés extremo. Una niña de 12 años, quien a través del amor por la vida, de disfrutar solo mirar por la ventana por ciertos segundos, porque estaba escondida, mirar el mundo, mirar a su afuera. Como una niña de 12 años, ella murió a los 15 años, nos indica esa esperanza de vida que se puede tener. Veamos cómo Boris Irlinsky, quien es uno de los que más ha trabajado el proceso de resiliencia y ha escrito muchos libros relacionados con la resiliencia, a través de su libro Me Acuerdo, nos habla sobre el tercer pilar que Fernando Vélez indica, que es la memoria. Si puedes escalar, siempre podrás cambiar tu suelo. La libertad está al final de tu esfuerzo. No podrán conmigo, siempre hay una solución. Eso era lo que Boris pensaba cada vez que oía de esos campos del holocausto nazi. Un niño que decía, no van a poder conmigo, no voy a morir y yo voy a resurgir. Nuestro cuarto y último pilar que señala Fernando Vélez es la dignidad. Y esa dignidad es relatada por el libro La Adolescencia Robada de Santienis Tomquiescu. Y él es un señor que se levantó de sus propias cenizas para posteriormente crearse un futuro. La resiliencia fue su camino y la dignidad su herramienta de acción. Él decía, sentado, modé, encima de sus pies como indio, decía, la muerte es para otros. Y en voz baja, sentado sobre sus pies, decía, un día volveré de otro mundo. Él indicaba que iba a volver a ese campo donde hubo tanto sufrimiento, pero no iba a volver para esconderse ni para huir, sino para recordar las cosas buenas que había vivido por su familia en esos momentos. Para finalizar este análisis crítico en relación al engagement y la resiliencia laboral, como nosotros, como empleados dentro de una organización, siendo engagement y resilientes, podemos impactar. Tener elevados niveles de engagement y ser un trabajador resiliente traerá beneficios a la organización y al trabajador, tales como conexión con su rol, facilidad para crear, innovar, innovar, emociones positivas mientras estás trabajando, buen trato al cliente, productividad organizacional y bienestar entre compañeros y otros. Es decir, la máxima felicidad dentro de la organización. Gracias por su atención. La vida no se hace más fácil, más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Este es el pensamiento de Steve Maragoli, quien es el que indica que nosotros, solo nuestra mente y nuestro esfuerzo, nuestro valor, es lo que nos mueve para ser un personal engagement y resiliente dentro de nuestras organizaciones. Gracias por su atención.